... Bienvenidos a una nueva edición de Revista de Economía y Empleo en Noroeste Televisión. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano las opiniones y novedades que van a compartir con nosotros el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, don Juan Ramón Martín, y por otra parte la presidenta de la Asociación de Empresarios de Galdar, Fomento de Galdar, Rita Ramos. Con ellos vamos a compartir los próximos minutos y posteriormente daremos paso a una de las consultas que nos han llegado de nuestros televidentes en relación con temática de empresa y empleo. ¡Empezamos! Y como decíamos al inicio de este programa, contamos con la presencia de don Juan Ramón Martín Trujillo, que es presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, y alcalde de Agaete, don Juan Ramón. Muy bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, preguntarles si dos instituciones como la Mancomunidad del Norte y el Ayuntamiento de Agaete son las bandas más difíciles de dirigir que le han tocado hasta el momento. Hombre, cuesta afinar, ¿no? En el arbol musical cuesta un poco afinar. Tienes los instrumentos, tienes instrumentos de calidad, que son todo el personal, el funcionariado, los técnicos. Tienes las partituras, pero cuesta un poco organizar y afinar para que suene bien la orquesta y disfrute el público con la audición del proyecto. Pero, ¿alguno desafina de vez en cuando? Bueno, pues, como en cualquier banda de música o orquesta, de lo que se trata es de ensayar, de practicar e intentar que afine todo el mundo. Estupendo. Queríamos tenerle en este programa porque a continuación del primero con el que abrimos esta revista de economía y empleo, habíamos dado cobertura a la feria en Norte 2016, un evento importante, y queríamos contar de primera mano con sus impresiones después de haberse clausurado la feria. ¿Cuál es su valoración después de esta feria? Bueno, desde la mancomunidad la valoración que hacemos es una valoración muy positiva, teniendo en cuenta que hemos superado el volumen de negocio respecto al año anterior. El año anterior estábamos en torno a unos 500.000 euros de volumen de negocio y este año ya se ha superado los 600.000. En cuanto al número de visitantes también, el año pasado, revisando informes, pues, estaba en torno a 100.000 visitantes y este año hemos superado también esa cifra. Por lo tanto, la valoración que se hace desde la mancomunidad del norte de Gran Canaria es de un éxito con mayúsculas. Está claro que para mí, como presidente de turno de la mancomunidad, es mi primera en Norte, mi primera feria empresarial, y la verdad es que es un evento, digamos, que necesita de mucho esfuerzo, de mucha colaboración, de mucha coordinación. Y la verdad es que lo he vivido de una manera muy intensa y muy agradecido también, pero todo el mundo muy contento con los resultados. Tuvimos oportunidad, como decía, de cubrir el evento y no solamente lo que fue la feria en sí, sino también ese foro de inversores. Tuvimos oportunidad de entrevistar a distintas personalidades que se dieron cita en este evento. Y no puedo evitar recordar las palabras del presidente del cabildo, Antonio Morales, en el acto de apertura cuando decía que soplaban vientos del norte para Gran Canaria. Quería saber cuál es su perspectiva como presidente de la mancomunidad y como alcalde de Agaete también en este sentido. Es verdad que durante mucho tiempo se ha visto el norte un poco desplazado, digamos, de las inversiones, entre comillas, o de los proyectos tanto del gobierno de Canarias como podría ser del cabildo. Afortunadamente, desde hace poco tiempo, el rumbo que ha tomado el cabildo insular de Gran Canaria y el gobierno de Canaria respecto al norte de Gran Canaria es completamente diferente. Ya se le mira un poquito más, se le valora un poquito más, se le atiende un poquito más y se tiene esa sensibilidad con el norte de Gran Canaria que hace muchos años no se le tenía. Yo creo que la cosa va bien, va dando sus frutos, esas políticas de apoyo al norte de Gran Canaria y es fiel reflejo lo vivido el pasado fin de semana en Arucas con la celebración de la Feria Norte y los diferentes proyectos que se están desarrollando con la comarca. Por lo tanto, el norte está de enhorabuena. Don Antonio Morales es un hombre de comarca, de mancomunidad en este caso del sureste y además contamos con un consejero de industria, turismo, comercio y conocimiento que es de terror y que ha trabajado durante años, según nos contó, en Arucas también. O sea que parece una buena oportunidad para seguir sensibilizando a las administraciones en cuanto a la importancia del norte de Gran Canaria. Hombre, está claro que dice mucho también de las personas y de la experiencia. En este caso, como comenta, son cargos de máxima responsabilidad, tanto en el Cabildo o en la primera institución insular como en el gobierno de Canaria, personas que conocen la realidad del municipalismo y sobre todo la realidad del norte de Gran Canaria. Por lo tanto, eso ayuda. Pero también es verdad que lo único que ha pedido el norte desde siempre es que se le trate de la misma manera en igualdad de condiciones en el desarrollo de sus economías, de sus espacios, en fin, de la realidad que se le atienda en su realidad. Hasta ahora hemos vivido una parte triste en algunos momentos de la política, digamos, respecto a las inversiones en el norte de Gran Canaria. Y afortunadamente la cosa ha cambiado y por lo tanto es reflejo de este avance en las políticas, en los cambios. Fortalecimiento de la comarca del norte que de alguna forma se puede percibir como en contraposición al avance imparable de centros comerciales, grandes superficies que de alguna forma compiten por el volumen de negocio y por el interés de los consumidores más cercanos y que en épocas o en fechas recientes se ha manifestado en los medios de comunicación en el sentido de que esto ha causado cierta alarma por la apertura de algún centro en alguna ubicación concreta. ¿Cuál es su percepción? ¿Es una alternativa a este avance de centros comerciales, la organización de ferias como en norte, el comercio de proximidad, las zonas comerciales abiertas? ¿Son una forma de competir? Está claro que son los propios ayuntamientos de la mancomunidad los que tienen que establecer políticas, digamos, para sus áreas comerciales, sus zonas de influencia comercial. En Agaete tenemos dos zonas, el casco del municipio y sobre todo el puerto de Las Nieves. Y es, digamos, una responsabilidad del propio ayuntamiento organizar eventos y dinamizar, digamos, estas áreas comerciales para poder atraer a la gente, a los vecinos y vecinas de Gran Canaria para que se acerquen hasta el puerto de Agaete o al casco. Evidentemente, a la vez se le esconde que el desarrollo de esta grande superficie influye de manera negativa, habría que ver informes y, digamos, en detalle de lo que supone la merma en los ingresos de las pequeñas y medianas empresas de nuestra comarca, porque evidentemente nosotros no podemos competir ni con un centro comercial en las arenas, ni con Alcampo, ni, en fin, no solo centros comerciales, sino también grandes almacenes. Pero yo creo que es el norte el que tiene que reinvertar para poder producir esas, digamos, actividades que atraigan a los visitantes, sobre todo teniendo en cuenta el potencial que tiene el propio norte, desde la costa, al monte, yacimientos arqueológicos, centros de interés, casco histórico, en fin, desde el ámbito cultural, económico, y yo creo que evidentemente puede suponer una merma de ingresos a la pequeña y media de la empresa, pero somos nosotros, los propios ayuntamientos, los que tenemos que generar actividad para poder atraer a los visitantes hasta nuestras empresas. Ayuntamientos y mancomunidad también, que en el norte se han dado la mano, con independencia de colores políticos y de cualquier otra cuestión, para priorizar el interés de empresarios y ciudadanos. En el caso de los empresarios, ¿cuál es la valoración que han hecho, si tienen algún dato, la valoración de los empresarios en cuanto a su participación en la feria? Los datos que maneja la mancomunidad, en estos momentos, más del 50% estaba muy satisfecho con el desarrollo de la feria empresarial, más o menos satisfecho un 20%, y un 9% insatisfecho, y muy insatisfecho un 2%, por lo tanto, digamos que los resultados son muy positivos, siempre, evidentemente, no va a salir todo perfecto como uno quisiera, ni, en fin, de sobresaliente, porque entonces estaría fallando algo, ¿no? O sea, cuando uno está en la docencia y toda tu clase tiene sobresalientes, que algo falla, algo está fallando, ¿no? Entonces, lo bueno es, en fin, tomar los resultados, tomar los datos, las estadísticas, e intentar mejorar para el próximo año, en aquellos momentos, o en aquellos casos en los que se haya podido detectar un fallo, ya puede ser dentro de la organización, o un fallo en el ámbito empresarial, no sé, somos muy abiertos, recibimos las sugerencias, y de lo que se trata es de mejorar. Lo importante es que en el desarrollo de la comarca es fundamental, y en eso estamos todos los 10 municipios muy unidos, con un objetivo muy claro, que lo importante es mantener esa unidad por un criterio común y un objetivo, que es el desarrollo de nuestra comarca. En cualquier caso, un 80% de satisfacción es un porcentaje bastante alto, ¿no? Sí, es muy, 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 muy porcentaje. Y nunca, nunca llueve a gusto de todos, y depende también de la afluencia de la pública, aún es tan determinado en función de la oferta de productos o servicios que tuviese. Por supuesto, y también a nadie se le escapa que agradecer al Ayuntamiento de Aruca la disponibilidad y la colaboración con la mancomunidad, pero nos tenemos que adaptar a un espacio, nos tenemos que adaptar a unas necesidades, y este año, lamentablemente, hemos tenido que decirle a algunas empresas que no podían participar en la feria porque no teníamos para más. Ya nos gustaría a nosotros que todas las empresas de la Comarca Norte participaran de la feria, ¿no?, de la fiesta del empresario del norte de Gran Canaria, pero, en fin, las condiciones son las que son, intentamos dar el máximo y que todo salga adelante y ayudar en la medida de las posibilidades a todo el mundo. Una, si no me falla la memoria, una 67 empresa se dieron cita y había solicitudes de unas 150 o algo así. Sí, que antes de que finalizara el plazo de inscripción ya tuvimos que... Bueno, ya se había sobrepasado el cupo que nosotros necesitábamos y, evidentemente, hubo que decirle a muchas empresas que, lamentablemente, no podía ser. En cualquier caso, es muy positivo el interés que despierta entre los empresarios, entonces, esta feria. En su, si no recuerdo mal, quinceava edición. Sí, digamos, quince años de celebración de la primera comarca empresarial del norte de Gran Canaria. Está claro que, para cualquier empresario pequeño, de la pequeña a la mañana empresa, tener un escaparate, digamos, como es la Feria del Norte de Gran Canaria, es una buena oportunidad de negocio, de generar negocio, que se conozca el negocio, los productos de la comarca y eso es beneficioso para todos. Y, si me permite, ahora, centrándonos un poco más en su municipio, ¿cuáles han sido las líneas principales de actuación? ¿Cuáles han sido sus prioridades en este casi primer año de mandato? En este casi primer año de mandato, lo primero que nos encontramos cuando llegamos al ayuntamiento, y esto lo va a entender cualquier empresa seria, digamos, cualquier empresa seria establece sus presupuestos anuales, ¿no? Donde tú, tu presupuesto tiene que ajustarlo a la realidad en la que tú vives. Nosotros llegamos al ayuntamiento y nos encontramos con un presupuesto que está prorrogado desde el año 2008, por lo tanto, ese presupuesto que se elaboró en el año 2008, se elaboró en función de una realidad que tenía Gaete y la economía global, o sea, porque a la vez se le esconde que el municipio depende de los presupuestos generales, de los generales del gobierno, del gobierno del Cabildo, etcétera, etcétera. Y esa realidad es la que se ha venido arrastrando hasta la actualidad, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado intentar gestionar cuando tienes un presupuesto que no te deja contratar a más personal de limpieza, porque no lo puedes pagar, no puedes contratar a más personal de la policía local, porque tienes, digamos, el dinero amortizado para el pago de una deuda de la empresa de agua, en fin, son unas condicionantes que el presupuesto no te permite, por mucho que uno quiera gestionar políticamente, y hemos hecho bastantes cosas, el presupuesto no te deja. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado y vamos a trabajar, y estamos trabajando, y probablemente en mayo se apruebe ya el primer presupuesto del año 2015, ¿no? Porque es complicado, es complicado, y seguramente que muchos de los televidentes que tengan alguna empresa o se dediquen a la gestión, se darán cuenta de que es una barbaridad gestionar con un presupuesto que no es real a la realidad en la que vivimos, ¿no? Y es complicado. Pero bueno, algunas cosas se hacen. Algunas. Todas las que se pueden. Todas las que se pueden y más. Y en el campo del empleo, bueno, quizás la percepción popular pueda ser que el ayuntamiento es una, no una agencia de colocación, sino una empresa que puede proporcionar puestos de trabajo y que de alguna forma tiene una responsabilidad en ese sentido. ¿Esa percepción es correcta en su opinión? Sí, es correcta. O sea, muchas veces nos encontramos con que los vecinos y vecinas, dada la realidad social en la que vivimos, vivimos en una situación casi dramática en cuanto al desempleo, las necesidades de vivir al día, de pagar la luz, de pagar el agua, de pagar el alquiler y los servicios sociales totalmente desbordados, ¿no? Y los vecinos y vecinas, pues, como cualquier ciudadano, acuda a su ayuntamiento a solicitar un empleo. Y evidentemente, los ayuntamientos, digamos, siempre en base a un presupuesto, pues, tienen unas necesidades de contratación, ¿no? Nosotros no somos ni el cabildo insular de Gran Canaria, que tiene no sé cuántos miles de empleados, o el gobierno de Canaria, que tiene hospitales, en fin, y una infraestructura donde poder generar empleo en el sentido de oposiciones y tal. Nosotros tenemos, digamos, que el hábito es muy reducido, aparte que no tenemos las competencias, ¿no? Eso va por delante, ¿no? Entonces, las contrataciones que se hacen son cosas muy pequeñitas, ¿no? Si hay que renovar el contrato o contratar a alguien en limpieza, o un contrato temporal de tres o cuatro meses en un electricista porque uno se te puso de baja, en fin. Y después, sobre todo, los planes de empleo que se establecen, tanto con el gobierno de Canarias, con la FECAM o con el cabildo insular, que ahí es donde sí se puede generar empleo. No generar empleo, sino dar empleo a las personas que realmente lo necesitan con un informe social. O sea que, en realidad, la función del ayuntamiento es asegurarse de que se prestan una serie de servicios a los ciudadanos. Y, bueno, el abanico de servicios, aunque es amplio, el presupuesto para manejarlos es limitado y las necesidades de personal son también las que son. Ya no gustaría a nosotros. Evidentemente, el ayuntamiento presta servicios, ¿no? Ya no gustaría a nosotros, y me imagino que a cualquier alcalde, que seguramente no le apetece recibir a personas y decirles, evidentemente, que no le puede dar empleo, ¿no? Pero ya no gustaría a nosotros dar empleo a todo el mundo, ¿no? Pero la realidad es la que, en realidad, hay que pagar la requerida de residuos, hay que pagar las nóminas, hay que pagar, en fin, el tema del déficit del agua, hay que pagar, en fin, hay que pagar tantas cuestiones que, a la hora de la verdad, te queda un poquito de dinero. Y después, otra cosa es la realidad que estamos viviendo desde hace poco tiempo del gobierno de España, que por el tema de la ley de equilibrio presupuestario no te deja tan poco margen para poder, a esos ayuntamientos que tienen dinero en las cuentas corrientes, como puede ser el ayuntamiento de Agaete, que tiene cerca de 4 millones de euros en la cuenta corriente del patrimonio público de suelo, no lo puedes tocar, no lo puedes tocar porque, encima, se te dispara el equilibrio presupuestario, en fin, la base de lo que te obliga al gobierno de España y, en fin, se te disparan todos los números y entrarías en, digamos, en, los economistas le llaman como una especie de control de la administración para ver las cuentas, en fin, y saneamiento, y esas historias. Entonces, lo que pedimos es que a los ayuntamientos que cumplen, los ayuntamientos que tienen dinero en las cuentas corrientes, que nos dejen gestionar y poder generar no solo empleo, sino actividades que generen empleo. De todas formas, hombre, la situación efectivamente es dramática, pero en los últimos años y en el caso concreto del municipio de Agaete, por las estadísticas que manejamos, ha ido mejorando, desde el 2012, que tenía una tasa de desempleo de un 36%, hasta un 32% en 2015, y en enero de 2016 ha seguido bajando hasta en un 31%. Hombre, no están los niveles del 19% de 2007, pero ha habido una mejoría. Ahí la labor del ayuntamiento, si entiendo bien, es dinamizar o engrasar la maquinaria para que aquellos que puedan generar empleo lo hagan, y al final estamos hablando de los empresarios y de las pymes del municipio. Básicamente es así, o sea, ahora nosotros estamos hablando con los bares y restaurantes que tienen la posibilidad de instalar terrazas, que ya estamos entrando en esa política de decir, oye, creemos en que tú tienes el potencial para generar empleo, aprovecha el boom turístico que tenemos ahora mismo, que nos está entrando bastante turista, digamos, entre comillas, y alternativo a la playa, y al sol y a la playa, es un turista de mochila, que viene a disfrutar del campo, de un entorno natural, y entonces necesitamos que también el empresariado invierta un poco, y le damos las posibilidades, decirle, oye, pues monta tu terracita, tus mesas, tus sillitas, te damos facilidades para que tú instales y tengas, digamos, tenemos opción de mejorar el negocio, y eso lo que va a contribuir es a generar empleo, porque va a necesitar otro camarero, dos camareros, dependientes, y por supuesto, después están las propias actividades que genera el propio ayuntamiento, la dinamización de las zonas comerciales, en el puerto de Las Nieves, en el caso de Agaete, y en el casco del municipio, y después, por supuesto, está el conseguir líneas de subvenciones, relaciones con las instituciones, digamos, hacer política para conseguir esos recursos en el municipio que nos ayuden a desarrollar nuestros proyectos y nuestras políticas. Agaete disfruta de una oferta hotelera que yo creo que no lo hay en la comarca norte, tenemos hoteles como es el Roca Negra, como es el Hotel de Las Nieves, el Hotel El Cabo, después tenemos muchas casas rurales, en fin, tenemos una oferta bastante amplia y de calidad para poder atraer a este turista alternativo, y de hecho, ahora mismo están los alojamientos al 100%, y de lo que se trata es que los servicios que presta el ayuntamiento, los recursos que tiene el municipio, ponerlos en valor, y ahora me estaba acordando que el presupuesto tampoco me permitía contratar a una persona para poder ponerla en el huerto de Las Flores, un atractivo turístico en el municipio, y tenemos que aprobar un nuevo presupuesto para, en fin, en lo que es la generación de economía del municipio, poder contratar a una persona y poner esos recursos en funcionamiento. Y hacía referencia a la búsqueda de oportunidades, de captar fondos para desarrollar proyectos, y creo que ha sido este viernes cuando se ha dado a conocer el que la Mancomunidad del Norte ha presentado el proyecto Eco-Friendly Hostels a la primera convocatoria europea de acciones innovadoras urbanas. Sí, sí, un proyecto bonito, porque de lo que se trata es de, en zonas urbanas, poner esas, digamos, viviendas desocupadas, propiedades de los ayuntamientos, poder utilizarlas como un hotel, en fin, un hotel normalito, que preste unos servicios no solo de alojamiento, sino también de negocio, ¿no? Son unos hoteles donde se van a poder exponer los productos locales, se van a poder establecer mesas de trabajo, mesas de reuniones, talleres formativos, o sea, es un hotel, digamos, que va a generar economía, no solo economía, diversificar la economía, no solo lo que supone el que vengan a quedarse al hotel, sino también a que no solo se queden con nuestros productos, incluso puedan en algún momento establecer lazos empresariales con el municipio y con la comarca para zonas urbanas. Y recuperando así, además, el patrimonio del municipio. Son 5.861.000 euros los que... de presupuesto que tiene este proyecto. Sí. Esto va a generar directamente como si es empleo, indirectamente va a dar formación a 850 y pico desempleados, va a generar empleos directos e indirectos, como estamos comentando, va a generar volumen de negocio también, productos locales y sobre todo lo que es el desarrollo de los centros urbanos de estos municipios donde van a estar instalados estos hoteles, pues va a mejorar bastante la economía y yo creo que es un proyecto muy bonito y yo creo que va a salir perfectamente y vamos a disfrutar de estos eco-friendly hoteles. Pues confío en que sea así y que, bueno, en la lucha con otros proyectos, supongo que recibirá el FEDER, pues seamos ganadores de ese importe, que será una inyección económica muy interesante para la mancomunidad. Sí, sí, y por eso es importante que estemos todos los 10 municipios unidos con un objetivo común, que es ese plan de dinamización de la comarca norte. Ya no se trata de que el hotel esté en Arucas, en Agaete, en Moya o en Guía, que es un hotel que esté en la comarca, que va a beneficiar a la comarca, se van a establecer rutas y guías turísticas en todos los municipios de la comarca y eso es beneficio para todos. No hay que verlo desde el localismo, sino desde el global. Y gana Gran Canaria, gana el norte de Gran Canaria. Pues suena muy bien, espero que tengamos oportunidad de celebrarlo. Seguro que sí. En este plato. Pues don Juan Ramón Martín Trujillo, presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y alcalde de Agaete, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y por sus palabras. Bueno, yo encantado. Cuando ustedes quieran, pues cuadramos la agenda. Esta es su casa. Y yo estoy dispuesto a venir cuantas veces quieran. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Y como habíamos prometido en esta revista de Economía y Empleo, vamos a dar también respuesta a las consultas que nos plantean nuestros televidentes que tienen que ver con economía, con empresa y con empleo. Y en esta ocasión nos ha llegado una consulta por e-mail que dice así. Tengo una empresa de materiales de construcción que, como todas, se ha visto muy afectada por la crisis del sector. Hemos conseguido sobrevivir a duras penas y últimamente hemos encontrado un balón de oxígeno en el negocio de la rehabilitación de viviendas. Pero las deudas que arrastro me están haciendo casi imposible seguir adelante. Me estoy planteando la posibilidad de solicitar el concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, pero tengo entendido que eso podría suponer ir directo a la liquidación. ¿Realmente es así? ¿Qué me recomiendan? Bien, efectivamente, el mayor porcentaje de las suspensiones de pagos, lo que en la actualidad se llama concursos de acreedores, efectivamente, por estadísticas, terminan en liquidación de la empresa. Creo que el porcentaje es de un torno a un 95%, lo que quiere decir que, bueno, la opinión que tiene nuestro televidente está basada en la experiencia de otras muchas empresas. Pero, sin embargo, acudir al concurso de acreedores no quiere decir que necesariamente se tenga que ir a la liquidación. El concurso de acreedores es una herramienta de carácter legal que se da a las empresas para que puedan solucionar sus problemas de liquidez transitoria, digamos que se puedan reordenar, reorganizar. Y está pensado para dar seguridad también a los acreedores, de manera que, si en última instancia la empresa no puede seguir adelante, los acreedores puedan intentar cobrar sus deudas y se vaya a una liquidación ordenada. Pero, ya digo, no necesariamente tiene que ser así y como siempre comento, seguramente lo más importante del concurso de acreedores es lo que ocurre antes del concurso. Así que mi recomendación es, aparte de lo que digo, que no necesariamente es así, mi recomendación es que en la medida de lo posible se prepare correctamente esa solicitud del concurso, que se haga el trabajo previo, que haga uno sus deberes y todo pasa por, bueno, una adecuada gestión, pero si la gestión, a pesar de contar con una adecuada gestión, pues bueno, la situación es de una insolvencia temporal, que se tomen las medidas necesarias para asegurarse de ir al concurso de una forma correcta y para que el concurso tenga éxito y que al final no termine en liquidación, sino que la empresa no solamente lo supere, supere esas dificultades transitorias, sino que salga reforzada de ahí. Ya digo, lo importante es seguramente lo que ocurre antes de ir al concurso y también es importante tener en cuenta que, bueno, hay una obligación legal de solicitar el concurso a acreedores. La ley establece que efectivamente el empresario, entre otras muchas responsabilidades en el caso del concurso, tiene la obligación de solicitarlo cuando se dan una serie de circunstancias, o sea que no perdamos eso de vista. Y, bueno, en última instancia es una cuestión de previsión y de hacer un trabajo bien hecho. Si tienen cualquier duda, siempre mi recomendación es déjense asesorar por especialistas y sobre todo, no esperen a que sea demasiado tarde. Desafortunadamente, los profesionales nos encontramos ya muchas veces con situaciones terminales que es muy difícil sino imposible solucionar y de eso nos quejamos todos, no solamente economistas, sino también incluso abogados, jueces que se encuentran con este tipo de situaciones. O sea que no esperen a que sea demasiado tarde, hagan su consulta, vean si tienen la obligación o no de pedir el concurso, vean si están haciendo las cosas de una forma correcta y prepárense adecuadamente. Esa es, ante todo, mi recomendación. Y para el resto de televidentes, recordarles que pueden enviar sus consultas a través de e-mail a la dirección noroestetv arroba noroestetv.com o llamando al teléfono 928-00-6011 y estaremos encantados de atender sus consultas y responderlas en un próximo programa. Y en Revista de Economía y Empleo es tiempo ahora de los empresarios, es tiempo ahora de las asociaciones empresariales y contamos con la presencia de doña Rita Ramos Godoy, que es la presidenta de la Asociación de Empresarios de Galdar, Fomento de Galdar, y también empresaria, como no. Doña Rita, encantado de recibirla. Esta es un honor volver otra vez a Noroeste Televisión. Sí, porque esta es su casa, en realidad. La verdad que me encanta. Además, hacía unos programas que me relajaba total. Ajá. Ahora vienen en calidad de empresario, como decía, y de presidenta de la Asociación de Empresarios. ¿Cuántos años como empresaria? Bueno, como empresaria, 27. Media vida. Ajá. Y estando en las asociaciones, porque hemos estado en varias asociaciones, en dos asociaciones en concreto, pues llevo 26 años. Ajá. Todo un camino bastante larguito. Desde su más tierna infancia. No, que me quisiera yo. ¿A cuántos empresarios agrupa Fomento de Galdar? Ahora mismo unos 72 empresarios. Ajá. Y en su experiencia como empresaria y como presidenta de empresarios, diría que esta es la época más difícil que le ha tocado vivir. Si no, la época más difícil que nos ha tocado vivir, sí, un poquito mala. Sí, estamos... Yo creo que el comercio en sí. Y mira que se ha abierto últimamente mucho comercio en Galdar, ¿eh? Parece que ha vuelto otra vez Galdar, que estuvo un tiempo que si se cerraba, que si no se cerraba comercio. Pero lleva bastante tiempo que nada más que abriéndose comercio, pequeñitos comercios. Pero yo digo que las pequeñas pymes son las que estamos manteniendo ahora mismo el país. Sí. Mi opinión. Sí, efectivamente es así, no solamente en Galdar y en la comarca, sino a nivel nacional. Sí, porque una pequeña tienda te pone un empleado. Grande superficie te tiene... Si lo puedes hacer con cuatro, no lo hacen con ocho. Entonces aquí yo pienso que... Y te hablo por lo que me estaba capaz de preguntar, mi poca experiencia es que Galdar siempre ha sido comercialmente una de las mejores zonas. Y ahora ha vuelto como a resurgir otra vez, aunque las ventas no son tan buenas como uno desea que esté, pero hay mucho comercio abierto, muchas pequeñas comercios abiertos. ¿Cómo afecta a ese comercio de cercanía, a esa pequeña y mediana empresa de la comarca, la apertura de centros comerciales, de grandes superficies en el territorio o en las zonas limítrofes? Vamos a ver. Me estás preguntando lo de los horarios, los comercios, la grande superficie en sí, o la apertura de... Implícitamente también, bueno, eso lleva aparejado... A la pregunta. ...el tema de los horarios, que también es importante. Ahí yo no le rimo la culpa a la grande superficie, porque si yo tengo un comercio y tengo de todo, y te ofrezco todo lo que te ofrecen Las Palmas, o lo que te ofrecen otro sitio cualquiera, y además yo te doy la posibilidad de ser cercana a ti, de conversar, de la cercanía, la amabilidad, porque tú llegas a Las Palmas, te miras, no te miras, te despachas y adiós muy buenas y ya. Entonces yo pienso que aquí tenemos la amabilidad de los empleados, la atención, el día a día, el conocerte. Tú entras a mi tienda y haces el color que te gustan las rosas, ya sé cómo te gusta el ramo. Eso es... Yo para mí es un valor que lo estamos olvidando mucho, esa cercanía tan querida. Tú tienes un pequeño problema y acercarte y conversar, cuando sales de allí ya parece que llegas un poco nueva y a mí me dicen, me voy a las arenas a tomarte un café, digo, cha cha, nada más que ni al coche y vení, me siento ahí fuera de la terraza y me lo tomo tranquilita y converso y me desahogo. Pero esto es... Cada uno... Aparte de que ese comercio de cercanía genera riqueza indirectamente para todos, para toda la población. Porque se va moviendo la economía, sin embargo te vas fuera y la economía sale fuera, no se queda aquí. Entonces, ¿cómo quieres tú que yo te emplee a alguien aquí si tú la economía te la estás sacando fuera? No me estás dando sí o mía y yo tenía otro empleado más. Porque llega, mira a ver si consigues un puesto de trabajo para uno, para otro, pero si tú aquí no gastas, no consumes, la economía no se mueve. No puedo dar empleo porque te lo llevas fuera de aquí. Lo poco que hay te lo llevas fuera. No puedo evitar acordarme de una de las historias de Manolo Vieira que decía, hacía referencia a aquellas pequeñas ventitas, aquellas tiendas y tal donde iba el niño y le decía a mi madre que me lo apunte. Sí, y es verdad. Todavía alguna tienda que otra hay queda así. No te creas tú que no. Pero, poquitas, pero sí las hay. Todavía van a los comercios más antiguos de Galdas que, mira me voy a llevar esto y te lo voy pagando de unas cuantitas veces. Tú te vas fuera de aquí, eso no lo puedes hacer y si tienes, tú imagínate que tienes tres o cuatro niños. ¿Qué haces? ¿Cómo los alimenta? ¿Cómo los viste? ¿Cómo los calza? Es el día a día y si cuando tienes dinero te vas fuera, cuando no tienes no venga, ¿dónde estoy yo? ¿Sabes? Efectivamente. Es el ayudarse unos a otros y el concepto de comunidad. O sea, verás que a mí tampoco los centros comerciales no me gustan, me asfixian, ahogan. De todas formas, sí que es verdad que, bueno, atraen a gran parte de la población, ofrecen unos servicios que a lo mejor el comercio tradicional no puede ofrecer. Pequeño comercio no, porque ahí compra, también compra por grandes cantidades y al comprar por grandes cantidades también te lo dan el precio mucho más barato. Yo no puedo competir con una superficie grande porque no gasto el volumen que ellos gastan. Pero sí que se puede competir desde el punto de vista de servicio y a lo mejor y a lo mejor con una oferta diferente. Sí. En ese sentido, las ferias comarcales como Enorte, que se ha celebrado recientemente, pueden ser un aliciente importante. Además, un atractivo porque yo siempre pienso y se lo digo a la gente cuando van a participar en las ferias, que en las ferias sí queremos todos vender porque vamos a una feria a vender porque hoy en día además es que vamos a vender porque necesitamos. Pero la feria es poner tu comercio, decirle a la gente donde estás, que la gente te conozca, la gente que no te conoce, pues llevar tarjetas, llevar cosas y decírselo a la gente, mira, yo estoy aquí en tal sitio, tengo esta oferta y tengo la otra. Pero claro, ahora mismo la verdad es que vamos a una feria a vender. Comercio local y una oferta diferenciada que además se pueden dar la mano con un turismo también diferenciado y con una oferta cultural que seguramente no se encuentra habitualmente en grandes superficies en centros comerciales. Además, lo que tenemos ahora mismo en Garda porque tenemos bueno, tenemos museos, siempre hay unas exposiciones, a ver, tenemos el Museo de Antonio Padrón que ese es que no para, sabes, que está siempre sacando novedades y sacando cosas nuevas y vamos, después tenemos la Cueva Pintada que es única. Tenemos la Iglesia de Galda que es preciosa, Capitán Quesada, el Centro Histórico nada más que de Galda es que es un gustazo caminar por ella. Y además eventos como el que nos viene a presentar. Mira, yo ahora mismo le voy a enseñar, tengo una pasarela de moda el viernes a las 7 de la tarde. Esto va a estar precioso. La fachada de las casas consistoriales del antiguo ayuntamiento por lo que leo. Sí, fachada de las casas consistoriales, antiguo ayuntamiento viernes a las 19 horas, pasarela, primavera, verano. Y después tenemos la ruta de las tapas que viene concierto de zapapantalla que empieza a las 8 y media. Muy bien, una pexi más con una tapita pues te vale 2 euros. Y además se va a hacer todos los jueves del mes de mayo va a haber unas actuaciones y más, visitar Garda que es una gozada visitarla y de paso tomarse una pexi más con una tapita te invito. Aprovechando para comentar. Claro, porque tenemos un gran concierto el viernes. Yo, yo no sé nuestros televidentes pero yo ya estoy, ya lo tengo y no es broma lo tengo en la agenda. Eso, aparte de que además hay y también lo tengo anotado en la agenda porque estoy inscrito un curso de iniciación a la cata de quesos el sábado por la mañana. Luego tenemos, mira, es que te voy a dar, este fin de semana está a tope. Primero te voy a decir que tenemos 13 comercios que van a pasar su ropa que son comercios de ropa, vamos, que son bastantes comercios. Luego tenemos, el sábado tenemos las asociaciones de vecinos un encuentro en la plaza el sábado a partir de las 11 de la mañana y luego tenemos el domingo lo que es la fiesta del queso. O sea, que vamos a estar el fin de semana a tope. No se pierdan, vamos, no dejen de ir a Galdar. Pues estaremos en Galdar sin duda y yo no quisiera despedir a doña Rita sin preguntarle qué más se puede hacer o qué más se podría hacer por parte de las administraciones públicas. Hemos entrevistado hace un momento al presidente de la Mancomunidad del Norte y quisiera saber desde el punto de vista de los empresarios de qué forma pueden ayudar más y mejor las administraciones públicas al empresariado y a asociaciones como la que preside. Yo pienso que ayudar deberían de ayudar un poco a las pequeñas pymes los políticos. Los seguros están muy elevados. Los autónomos no, ahora mismo es una cosa de las más las más caras que están no tenemos derecho a nada porque al final no tenemos derecho a nada ni a paro. Vamos, tú te estás pagando tu seguro toda la vida y no tienes derecho a paro. Ayudar un poquito y darle un poquito más de facilidad a las pequeñas pymes yo creo que ayudaría a que esto funcionara un poquito mejor y se creara más empleo. Pues en ese ánimo estamos todos y estamos también en este programa que trata de cubrir semanalmente tanto la economía desde el punto de vista general como las empresas como el empleo en la comarca norte y bueno solo me queda darle las gracias por atender nuestra invitación y como es su casa no hace falta que la vuelva a invitar me encanta además ya te digo que yo hacía un programa que la verdad es que me me relajaba total estaba una horita riéndome porque yo es que me divertía haciendo el programa lo pasaba estupendamente y sé que sé que nuestra audiencia también me consta que era así pues doña Rita Ramos muchísimas gracias y la emplazamos para cuando usted quiera cuando tú me invites muchas gracias y hasta aquí esta edición de nuestra revista de economía y empleo les esperamos en una próxima edición en la que como siempre cubriremos las claves de la economía las empresas y el empleo de la comarca noroeste de Gran Canaria aquí en Noroeste Televisión de la comarca de Francia la Comarca de la Comarca de Francia Gracias por ver el video